Muchacha Y como a la vez si dejamos caernos locos y a pedazos Hay que reconocerlo, nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar en toda mi libertad a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar libertad y retiro a tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero y salve a lucir Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo Y desplazando el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya lo tejieron para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Con la novedad que para mí el hogar nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien después de no te deseo buena suerte Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me esquenta leve Y creo que al parecer tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres Y desplazando el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Y ya no te deseo 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 Ando y escucho canciones que me hablen de amores Que me hago por ti, ¿qué es Magi? Poder presumir ante mis amistades Que soy solo yo, que vivo por ti, ¿qué es Magi? ¿Qué es que me ha pasado? Cuando ha pasado, se siente lechido Hasta desolvidado, mi mente en la ausencia Viajando y viajando y yo ando famigliado Ando pensando, pensando y pensando en ti ¿Qué es Magi? ¿Qué es Magi? ¿Qué es Magi? Cuando ha pasado, se siente lechido Hasta desolvidado, mi mente en la ausencia Viajando y viajando y yo ando famigliado Pensando, pensando, pensando y pensando en ti ¿Qué es Magi? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!